Segundo día de competencia en lo que es la lucha y ahora vamos a revisar quiénes han ganado medallas el día de ayer, sábado 13 de abril, en libre 65 kilogramos femenina. A ver, vamos a revisar todos los resultados. En match 50, Lady Acuña de Ecuador derrotó 2 a 0 a Perla Calderón de Bolivia. Match 51, Luz Cuauro de Venezuela derrotó 4 a 0 a Romina Garro de Perú. Match 61, Rui Giali Sánchez de Panamá perdió 0 a 10 ante Lady Acuña de Ecuador. Match 62, Luz Cuauro de Venezuela derrotó 4 a 2 a Perla Calderón de Bolivia. Match 72, Lady Acuña de Ecuador derrotó 6 a 0 a Romina Garro de Perú. Match 73, Yurielis Sánchez de Panamá derrotó 11 a 3 a Perla Calderón de Bolivia. Match 79, Luz Cuauro de Venezuela derrotó 3 a 2 a Lady Acuña de Ecuador. Match 80, Romina Garro de Perú derrotó 2 a Perú, perdón, perdió 2 a 8 ante Yurielis Sánchez de Panamá. Match 87, terminaron empatados 4 a 4 a Perla Calderón de Bolivia y Romina Garro de Perú, pero en el desempate Romina Garro ganó 5 a 0. Y finalmente, en match 88, Luz Cuauro de Venezuela derrotó 10 a 0 a la pañameña Yurielis Sánchez. Por lo tanto, las posiciones han quedado así. Luz Cuauro de Venezuela 4 a 4 puntos, Lady Acuña de Ecuador 3 puntos, Yurielis Sánchez de Panamá 2 puntos, Romina Garro de Perú 0 puntos, diré 1 punto, y Perla Calderón Aguirre de Bolivia 0 puntos. Por lo tanto, el oro se lo lleva Luz Cuauro de Venezuela, La Plata Lady Acuña de Ecuador, el bronce para Romina Garro de Perú. Libre, 43 kilogramos femenina en las competencias. Match 52, Xiomara Mesa de Ecuador derrotó 12 a 2 a Melani Negrón de Perú. Match 53, María Pacheco de Bolivia derrotó 12 a 2 a Almendra Constanza Salinas de Chile. Match 63, Xiomara Mesa de Ecuador derrotó 10 a 0 a Haylin Aguirre de Colombia. Match 64, María Ángel Gallardo de Venezuela derrotó 4 a 0 a Almendra Salinas de Chile. Match 74, Melanie Negrón de Perú derrotó 4 a 10 ante Haylin Aguirre de Colombia. Match 75, María Ángel Gallardo derrotó 2 a 0 a María Pacheco de Bolivia. María Ángel es de Venezuela. Match 81, ya la está en final. Xiomara Mesa de Ecuador derrotó 4 a 0 a la chilena Almendra Salinas. Match 82, semifinal. María Ángel Gallardo de Venezuela derrotó 10 a 0 a Haylin Aguirre de Colombia. Match 91, Keylin Aguirre de Colombia derrotó 10 a 0 a Almendra Salinas de Chile. Y por la final, por el oro, María Ángel Gallardo de Venezuela derrotó 12 a 1 a la ecuatoriana Xiomara Mesa. Las posiciones entonces. María Ángel Gallardo dos puntos de Venezuela. Xiomara Mesa de Ecuador dos puntos. Keylin Aguirre de Colombia un punto. María Luz Pacheco de Bolivia un punto. Almendra Salinas de Chile 0 puntos. Y Melanie Negrón de Perú 0 puntos. El oro entonces se lo lleva María Ángel Gallardo de Venezuela. Plata para Xiomara Mesa de Ecuador. Bronce para Keylin Aguirre de Colombia. Continuamos con lucha libre 57 kilogramos. Femenina. Aquí sí que son muchos más match. Vamos a dar solo países. Venezuela derrotó 8 a 2 a Ecuador. Match 55 en el match 54. Colombia derrotó 4 a 0 a Perú. Match 56. Panamá derrotó 4 a 0 a Bolivia. Match 65. Empate 2 a 2 entre Perú y Ecuador. En el desempate ganó Perú por 5 a 0. Match 66. Venezuela derrotó 10 a 0 a Colombia. Match 67. Chile derrotó 9 a 6 a Bolivia. Match 76. Venezuela derrotó 8 a 2 a Perú. Match 77. Colombia derrotó 10 a 12 ante Ecuador. Match 78. Panamá derrotó 4 a 0 a Chile. Match 83. Venezuela derrotó 4 a 0 a Bolivia. Match 83. No, no. Bueno, esta es la primera semifinal. Match 83. Nairam Gabriela Jaimes Figueroa de Venezuela derrotó 4 a 0 a Silvia Deiciri Machicho Coyo de Bolivia. Match 84 semifinal. En la final también la panameña Janice Ivonne Mejía López perdió ante la ecuatoriana Luis Sinis Navia Corozo. Match 84. Y en la final por el bronce, la panameña Janice Ivonne Mejía López derrotó 3 a 2 a la boliviana Silvia Deiciri Machicho Coyo. Y en la gran final, Nairam Gabriela Jaimes Figueroa de Venezuela derrotó 6 a 2 a Luis Sinis Navia Corozo de Ecuador. Por lo tanto, el oro se lo lleva Nairam Jaime de Venezuela. La plata para Luis Sinis Navia de Ecuador. El bronce para Janice Mejía de Panamá. Bien, las posiciones. Nairam Jaime de Venezuela ganó 3 puntos. Janice Mejía de Panamá 2 puntos. Marguet Muñoz de Chile 1 punto. Y ahí, bueno, no entiendo cómo Bolivia jugó en el final si es que... Pero bueno, así es. Libre 49 kilogramos femenino. Vamos a empezar con los match. Match 57. Dulce Cuevas de Bolivia perdió 2 a 5 ante la venezolana Adeline Zamora. Match 58. Valeria Álvarez de Ecuador derrotó 10 a 0 a Yumira Russell de Panamá. Match 68. Valeria Álvarez de Ecuador derrotó 8 a 0 a Dulce Cuevas de Bolivia. Match 69. Andrelin Zamora de Venezuela derrotó 3 a 2 a Yumira Russell de Panamá. Match 85. Yumira Russell de Panamá derrotó 10 a 0 a Dulce Cuevas de Bolivia. Match 86. Andrelin Zamora de Venezuela derrotó 7 a 3 a Valeria Álvarez de Ecuador. Y el día de hoy ya va a ser las finales, ¿no? Entre fase finales, Dulce Ana y Cuevas contra Andrelin Patricia Zamora de Venezuela. Y Panamá contra Ecuador. Pues bueno, vamos a ver eso como... No, no, ya fue esto. Bueno, no entiendo por qué pasó esto, pero... El oro se lo terminó llevando Andrelin Zamora de Venezuela. Plata para Valeria Álvarez de Ecuador. Y el bronce para Yumira Russell de Panamá. Libre 73 kilogramos. Femenina. Match 60. Diana Carmona de Colombia derrotó 10 a 0 a Chelsea Carguale Yankee de Perú. Juliani Rodríguez de Venezuela derrotó 2 a 0 a Anette Rocha de Bolivia. Match 70. Juliani Rodríguez derrotó 8 a 2 a Chelsea Carguale Yankee de Perú. Round. Match 71. Diana Carmona derrotó 6 a 0 a la boliviana Anette Rocha. Match 89. Diana Valentina Carmona derrotó 5 a 4. La colombiana a Juliana Rodríguez de Venezuela. Match 90. Anette Damaris de Bolivia perdió 0 a 4 ante Chelsea Carguale Yankee de Perú. Las posiciones. Diana Carmona a 3 puntos. Juliani Rodríguez de Venezuela a 2 puntos. Chelsea Carguale Yankee de Perú a 1 punto. Anette Rocha de Bolivia a 0 puntos. Por lo tanto el oro se lo lleva Diana Carmona de Colombia. Plata para Juliani Rodríguez de Venezuela. Bronze para Chelsea Carguale Yankee de Perú. El día de hoy continúa la competencia de lucha con 45 kilogramos masculino, 92 kilogramos masculino, 51 kilogramos masculino, 60 kilogramos masculino, 71 kilogramos masculino. Pues bueno, así está la lucha.